En esta vida hay que ser muy terco para comenzar. Todo boxeador que ha llegado a conseguir un título es por su corazón, su terquedad, su hambre de triunfo. La vida no te da lo que tú pides, la vida te da simplemente lo que te mereces. Yo soy de El Valle Central y estoy orgulloso de ser de aquí. Haz tu sueño realidad aquí, en Robert García Baxinacaramo, en El Valle Central. Gracias por ver el video.